¡Hola, hola WorldComitas! ¿Cómo están? Yo soy Maggie y esto es WorldComics. La casa de nuestro ratón favorito, Disney, no pierde el tiempo y ha comenzado a mover nuevas piezas en el enorme tablero de negocios que tiene. Pues ahora anunció cuatro nuevas series animadas para adultos, estas protagonizadas por personajes de Marvel, en exclusiva para la plataforma Hulu. ¿Cómo la ven? Recordemos que Hulu es una aplicación que nos permite disfrutar de todo un catálogo de películas, series de televisión o televisión en línea, muy parecido a Netflix. Pero bueno, continuemos. Las series serán M.O.D.O.K., Hitmonkey, Tigra & Dessler Show y Howard the Duck. Las cuatro series convergerán en un especial titulado Marvel's The Offenders. Traducido en español sería algo así como Los Delincuentes de Marvel. Bueno, las hipnosis oficiales de esta serie son las siguientes. M.O.D.O.K. se centra en un supervillano ególatra con una cabeza realmente gigante y un cuerpo realmente pequeño, que lucha por mantener el control de su organización malvada y su familia exigente. Los escritores Jordan Blue y Pat Noswald también serán productores ejecutivos junto con Jeff Lowe. Hitmonkey cuenta la historia de un mono de nieve japonés maltratado, este guiado por el fantasma de un asesino estadounidense mientras se abre paso por el intramundo de Tokio. En esta saga de venganza oscura y divertida, los escritores Josh Gordon y Willis Pig serán productores ejecutivos junto con Jeff Lowe. Tigra and Dessler Show Es una historia sobre dos superheroínas y mejores amigas, Tigra y Dessler, que luchan por el reconocimiento entre las personas poderosas que conforman los 8 millones de las historias de Los Ángeles. Las escritoras Erika Rivinoja y Chelsea Hindler son productoras ejecutivas junto con Jeff Lowe. Howard the Duck El pato Howard está atrapado en nuestro mundo y quiere escapar con la ayuda de su amiga Beverly, antes de que el malvado Dr. Boom pueda darle el plato más crujiente del menú. Los escritores Kevin Smith y Dave Willis también serán productores ejecutivos junto con Jeff Lowe. ¿Cómo ven, WorldComitas? La verdad se me hace bastante interesante, yo creo que sí puede funcionar. ¿Ustedes qué opinan? Agréguenlo en los comentarios. Eso es todo de mi parte, nos vemos pronto, chao.